En cumplimiento de su función de fiscalización a favor de la seguridad alimentaria de la niñez y adolescencia del Departamento de Zacapa, la diputada Carolina Orellana, vocal 2 de la Comisión Permanente del Congreso, fiscalizó la implementación de la Ley de Alimentación Escolar. Participaron en la reunión funcionarios del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El diputado José Alejandro de León del Bloque Podemos se reunió con representantes del Comité Nacional de Protección a la Vejez, CONAPROV, con el objetivo de fiscalizar la situación actual de los adultos mayores de Guatemala. Con el objetivo de fiscalizar el programa de dotaciones que ejecuta el Ministerio de Desarrollo en el Departamento de Bajavera Paz, la diputada Marlene Matías del Bloque UNE se reunió con autoridades del Ministerio de Desarrollo. En la reunión también participaron las diputadas Petrona Mejía y Carla Cardona, representantes de los distritos de Chimaltenango y Huehuetenango, quienes también fiscalizaron la labor que realiza la institución a favor de las familias en pobreza extrema en sus departamentos. El diputado Douglas Rivero, subjefe del Bloque Humanista, se reunió con representantes del Fondo para la Vivienda para fiscalizar el avance administrativo para la construcción de viviendas para familias de los migrantes guatemaltecos fallecidos en Tamaulipas, México, el 22 de enero de 2021. El legislador recalcó que los familiares de los migrantes fallecidos en su mayoría originarios de Comitancillo San Marcos iniciaron un proceso para ser beneficiados con viviendas. Sin embargo, luego de año y medio no se han observado avances significativos. Por su parte, la diputada Vivian Preciado Navarijo del Bloque UCN se reunió con autoridades de la Dirección General de Caminos con el objetivo de fiscalizar la ejecución presupuestaria de la institución y verificar el avance en la construcción de proyectos viales en el Departamento de San Marcos. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.